Cuando uno revisa los datos del PIB, casi mira, lo que más sobresale en esos datos es la caída del sector hidrocarburos. Sí, el PIB ha crecido en 3.2, 3.3%, pero no quiere decirlo Arce Catacora que el sector hidrocarburos ha disminuido en más del 8% en el Producto Interno Bruto de 2022. Y además que los principales sectores que han crecido y que son responsables de ese 3%, pese a que hidrocarburos se vino abajo, son otros servicios, hotelería, casi mira, hoteles, restaurantes, que en la pandemia estuvieron cerrados por todo lo que sabemos y lentamente se están recuperando. O sea, no nos da esos datos, no hace un análisis real suficiente, serio, profesional. Simplemente agarra la cifra, hemos crecido 3.3, mi gobierno está industrializando el país, estamos recuperando. Esa es una verdad a medias, es una media verdad que es igual.